La Unidad 600.000 realmente es la combinación de un sueño que empezó hace mucho tiempo en una fábrica que era pequeña sin mucha variabilidad, sin muchos recursos y vaya, después de un tiempo y gracias al esfuerzo de ver a desde mucha mucha gente que ha pasado aquí y que todavía sigue aquí hemos llegado a ser los mejores de la compañía y vaya, es un orgullo realmente pertenecer a este equipo que hemos llegado a esta meta, los 600.000 camiones, imagínense Es un orgullo, no solamente mío es saber que mi equipo de trabajo, mis compañeros, toda la empresa estamos haciendo todo esto para mover mucho más al mundo Pues para mí es un orgullo y una satisfacción el formar parte de todo un equipo de trabajo que prácticamente participa en todo lo que es la construcción de este camión pero no tan solo de este camión, sino de los que se construyen a diario en el día a día y pues es algo importante y algo relevante el hecho que después de tanto tiempo llevamos tantos camiones construidos y vayamos todavía hacia adelante Un orgullo porque son varios camiones y que uno no se puede imaginar que en poco tiempo puede realizar varios camiones y pues formar un equipo para llegar a una meta Nos sentimos con mucho orgullo puesto que ahí está puesto todo el esfuerzo de un gran equipo La pasión de la gente de Santiago para hacer su trabajo es básico en todo lo que se hace dentro de la planta pero también el profesionalismo y la integridad con lo que nuestro equipo día a día enfrenta todos los retos para resolverlos Me encantaría poder seguir colaborando a lograr este tipo de objetivos y este tipo de metas que nos hemos planteado como gran familia 600 mil es tan solo el inicio de todo lo que nos queda por vivir Me siento bien orgulloso de haberme dado la oportunidad de seguir construyendo estas, de ensamblar nuestras unidades Pues un gran orgullo y un gran reto porque a pesar de las condiciones en las que ha pasado el mundo por lo de la contingencia, Planta Santiago no ha parado y bueno, ese es un gran logro el poder llegar a ese número de unidades La unidad de 600 mil demuestra la fuerza de la Planta Santiago que es un reflejo de la determinación y de la capacidad de adaptación de la gente de Santiago Estas 600 mil unidades no fueron idénticas En la Planta Santiago, a lo largo de nuestra historia hemos asimblado muchos tipos de camiones y hoy esta es la característica que ha vuelto fuerte a la planta Somos la planta que maneja la más grande complejidad de toda DTNA y aún tenemos la mejor calidad Por este motivo, nos convertimos en una planta clave en la estrategia de DTNA En función de nuestra calidad y flexibilidad tenemos cada vez más producción asignada a Santiago y para mí es un orgullo y un honor ser parte de esta historia y poder contribuir y servir a la maravillosa familia Santiago Equipo Planta Santiago Equipo Planta Santiago Muchísimas felicidades por estas 600 mil unidades Un gran logro y muchos retos para el futuro Muchísimas gracias, muchísimas felicidades 600 mil unidades, bien hecho equipo 600 mil unidades y vamos por más Felicidades, hemos logrado llegar a 600 mil unidades Felicidades Planta Santiago por las 600 mil unidades producidas ¡Buen trabajo! Felicidades equipo de Aemple por estas 600 mil unidades Juntos movemos el mundo 600 mil unidades y vamos por más Equipo Santiago, felicidades por estas 600 mil unidades que no es sino el reflejo de todo el esfuerzo que a través del tiempo ustedes han logrado Muchachos, muchachas, muchas felicidades y vamos por más Felicidades Planta Santiago por nuestras primeras 600 mil unidades ¡Vamos por todo! ¡600 mil unidades! ¡Vamos por más! Felicidades Planta Santiago por la unidad 600 mil Quiero invitar a todo el equipo, a todos mis compañeros que sigamos sumando logros para estar siempre en la preferencia de nuestros clientes Vamos a echarle muchas ganas y vamos por más logros ¡Felicidades Planta Santiago por las 600 mil unidades! ¡Felicidades Planta Santiago por las 600 mil unidades! ¡Felicidades Planta Santiago por las 600 mil unidades!